Música 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 No puedo creer así, no se le trajo a pie, porque ahora tú y yo Yo era muy mal, pero yo era muy bien, pero yo que todo me he entregado Pero no puedo creer, me da, si todo me ha hecho a pie, que no es lo que te pasa No puedo creer, 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 no puedo creer No quiero a tu lado, que no estás, te blanco, es tu amor en la cama, en tu torno